La cita es ahora en el Teatro Oficial Juan de Vera. Como cada año, la Escuela de Ballet de Verónica Turtola de la vecina ciudad de Resistencia realizó una excelente presentación en el Teatro Vera de Corrientes que se destacó por la amplia convocatoria de público y por la calidad artística de sus integrantes. En la primera parte, el ballet juvenil puso en escena la obra contemporánea Memorias de una orilla, con música del chango Spasiuk, Liliana Herrera y Raúl Barbosa, coreografía de Nicolás Chávez, maestro de contemporáneo, puesta en escena y dirección general de Nicolás Chávez y Verónica Turtola con las brillantes interpretaciones de los miembros del ballet. Música En tanto la Escuela de Ballet interpretó la obra Mi Mundo Frutillitas, con un gran despliegue escenográfico, imágenes proyectadas y una realización de vestuario realmente excepcional con la recreación de los conocidos personajes de Frutillitas y sus amigos.